¡Fuera! Es el corazón ¡Venga! ¡Échale! ¡Eso! ¡Venca! ¡Venca! ¡Mucha Madre! ¡Ey, lo estaba quitando estúpido! ¡Mucha Madre! Echale sensación, échale Mátala, mátala Eso, eso es sensación Eso, eso es sensación Eso Para otro te veo un metro Echale, eso Lucha estilo de arroz de lona Una lucha estilo de arroz de lona Están dando Toscana y Barbie La Ibi sensación La Ibi sensación Vamos a ver quién se lleva la victoria Si el bando técnico o el bando rudo Echale, mátala ¡Un machetazo! ¡Un machetazo! ¡Un machetazo! ¡Un machetazo! ¡Un machetazo! No, 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 no. ¡Ey, el pueblo! ¡Eh, pues se lo está jalando! ¡Se lo está jalando, típido! ¿Qué se está jalando? Mira, un beso y un asterisco. ¡Arriba los rubros! ¡Arriba los rubros! ¡Eso es conmigo! ¡Arriba los rubros! ¡Arriba los rubros! ¡Arriba los rubros! ¡Arriba los rubros! ¡Gracias! 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 ¡Figura cuatro! 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 ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ Y como dice Piedra Negra? ¡Ole! ¡Ole! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, 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 no, no!